La situación es que el alcalde no ha querido acatar la resolución que nosotros tenemos, que nos avala para ocupar el espacio público. Ahora, argumentando de una ley de tránsito, cuando su real función es el espacio público, ellos no pertenecen a la autoridad metropolitana de transporte. Para argumentar la ley 24, la 42, que prohíbe la venta en las calles, nosotros ocupamos la acera dejando un metro cincuenta para el libre tránsito del peatón. Pero parece ser que hay un interés económico de por medio, porque palabras textuales del incumbente del organismo dicen que estos empresarios grandes que venden muñecos, ellos tienen que protegerlos porque pagan seguridad social, porque pagan energía eléctrica y porque pagan empleados. Parece que él se le olvida que hay libertad de mercado y que la libertad de mercado no solamente envuelve a los empresarios grandes. Nosotros, padres de familia, laboriosos del municipio, hemos querido hacer las cosas por la regla, solicitándole desde el día 22 de noviembre el cobro de los impuestos para nosotros ocupar la acera. Y hemos recibido de ellos ni siquiera una respuesta, ni un no, ni un sí. Nos encontramos con el incumbente por accidente, porque ni en su despacho no ha querido recibir. Hemos ido 14 veces a comisiones diferentes y no ha querido recibir. Entonces nosotros le pedimos, al alcalde, le pedimos a la opinión pública de que de aceptar lo que ellos se proponen es privar del espíritu de la Navidad al municipio. No hay venta de frutas navideñas porque ellos no han querido otorgar el permiso, porque de otorgárselo a ellos tendrían que otorgarnos a nosotros automáticamente. Han sacrificado a un sector por no beneficiarnos a nosotros. Nosotros tenemos la ley que nos ampara, que es la ordenanza 0810. De no aceptar el pago de los impuestos, nosotros de una manera u otra nos vamos a instalar. Nos vamos a instalar y queremos hacer de opinión pública del maltrato que podemos ser objeto de parte de ellos, porque ellos dicen que si nosotros ocupamos la acera nos van a aplicar todo el peso de la ley. Porque conjuntamente con ellos es que nosotros debemos ocupar. Si ellos dicen que no, esa ordenanza que está ahí no significa nada. El ayuntamiento en sí solamente lo constituye el licenciado Beliarriel Rosario y el alcalde Juan de los Santos. Después no hay más nada. El llamado que usted hace como presidente de la asociación tanto a los concejales, a la sala capitular y al mismo alcalde, ¿cuál es el llamado que usted hace? A los concejales no, porque los concejales no han dado un apoyo más comunado. A la administración del ayuntamiento que nos permita realizar nuestra actividad productiva, ya que tenemos 14 años realizándolo ininterrumpidamente y ningún alcalde, ningún alcalde excepto esta gestión se ha opuesto, porque hemos tratado siempre de hacerlo de la forma más ordenada, organizada y pagando nuestros impuestos, porque somos personas respetuosos de la ley. Pedimos al ayuntamiento que de una forma humana sepa que somos padres de familia, que celebramos nuestra Navidad en enero, en enero después de la venta de los juguetes, porque antes no podemos hacerlo, porque lo que logramos conseguir lo invertimos. Ahora mismo tenemos inversiones hechas con financiamiento, con un 20%, un módico 20%, que sería abusivo que nosotros no podamos realizar esta actividad, porque sería condenarnos a una crisis económica, a todo lo integrante, porque aquí no hay uno que pueda decir que no ha tenido que, aunque sea, coger un pito financiero. ¿Cuál es la situación de esto? Lo que pasa es que nosotros somos una asociación de vendedores de juguetes, tenemos alrededor de 14 años instalándonos en esta acera del mundo de juguetes, y este año Juan de los Santos, el síndico de la zona, de zona oriental, no nos ha querido permitir el permiso, otorgar el pago del permiso. Hemos recogido a la sala capitular, tenemos una ordenanza, tenemos una ley que aprobó la sala capitular y no nos han querido otorgar el permiso. El incumbente que está en el departamento de espacios públicos se niega a darnos el permiso porque se refiere a la ley 241, o 41 CO2, algo así, que es una ley de tránsito. Realmente nosotros no estamos ocupando el tránsito, nosotros estamos ocupando la acera y estamos dejando un metro cincuenta para el peatón. No nos permiten instalarnos. Tenemos 14 años, ya nosotros tenemos los juguetes comprados, tenemos toda la inversión hecha y ya hoy estamos a 26. Nosotros lo instalamos desde el 26 hasta el día 10. Incluso la ordenanza que tenemos de la sala capitular tiene autorización del 19 de noviembre hasta el 10 de enero y hasta ahora no nos han otorgado el permiso. ¿Qué harán ustedes para solucionar esta? Bueno, lo que esté a nuestro alcance. Si tenemos que hacer piquetes, si tenemos que convocar a los demás medios de prensa, pues además, todo lo que sea necesario para instalarnos aquí. Porque ya nuestra inversión está hecha. ¿Regularmente de qué día ustedes están aquí? A partir del 26 nosotros nos instalamos. Pero este año no nos han otorgado la autorización del pago del permiso. No nos lo han otorgado. ¿Cuáles son los argumentos que dice el ayuntamiento? La ley 4201, que es una ley de tránsito. Y que él dice que la ley no está por encima de la ordenanza que dio la sala capitular. Es decir, ellos como están en conflicto, el alcalde de la zona está en conflicto con los ejidores, entonces él se opone. ¿Quién es el que se opone realmente? Juan de los Santos y el licenciado Feliz Ariel Rosario, que es el director de Espacio Público. ¿Qué llamada ustedes le hacen a la autoridad del ayuntamiento para solucionar esta situación? Bueno, que nos toquen el permiso, pues somos padres de familia, que estamos años, perdón, años tras años, trabajando, incluso la Navidad que nosotros celebramos es después de Reyes, porque ahí es que nosotros conseguimos lo que podemos obtener con la venta de los juguetes. Nosotros tuvimos en el Breen Charlo, hace como cuatro o cinco días, en el Consuelo, hace como cuatro o cinco días, de ahí la llamó la señora Miriam Carbó, Miriam Charlo, diciendo que todo esto se iba a resolver. Fuimos aquí, estuvimos como cuatro o cinco días viniendo. Luego, dijo la secretaria de ella que ella estaba repartiendo la caja que da el gobierno, ¿verdad? Cuando volvimos, que ella, que ella se iba a presentar, lo que dijo, yo estoy de vacaciones, que hay yo de todo, todo es continuada, y nosotros somos todos padres de familia, mira, aquí hay todo lo que estamos aquí, escogiendo y todas las retos, y aquí, y aquí nosotros tenemos catorce años, ¿verdad?, luchando, y esto es de Dios, y después de votar con nosotros. Vamos a pasar por la cámaria. Hoy es unvescätard, Gracias por ver el video.